Nos queda todo esto gris, que no se que pedra Ah, vale, 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 vale Eh... Bueno, vamos a testearnos de este ¿Cuánto que ya tiene este huey? Ah, que nomás Pero si le pongo a la... Se acabó nuestro monstruo Vale, ya tienes 3 llantas, ya puedo decir este Jala, jala, jala Tiene un cañón largo y 2 metralletas Ya le da el cañón ¿Verdad? 8 puntos A tantos más Un punto más Dale, 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 dale ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Ya, si estás acá Ya, si estás acá Bueno, es que si le estamos bajando un punto de vida Si hago el empuje con 2 soldados más, la cuajo O sea, 2 juntos A ver, 2 puntos A ver, 2 puntos y la pago No recibí todo el daño A ver, 2 puntos y la pago A ver, 2 puntos y la pago Seguí, lo que estás haciendo No No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no Ya supi, si, ahora sí, ya No, 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 no Uhhh, me sacas de morir Tengo la boca Tengo la boca No creo que me sacas de móvil GG, que saca, que saca, nada, y el pegue, pobrecito, se está conmoleando, si Dale, dale, para arriba, dale, dale Si, lo único malo es que a veces se buggea y tengo que picarle por aquí, como que hay un botón invisible Aca, otra vez me dieron 15 puntos, si, me voy a comprar, esta es una enzayama, este es el cañón largo Aquí hay otro cañón largo, pero pues este está más chido Mete 2 de daño, y este mete 1 de daño Pugáse Pugáse